Eso es mi primera visita al campo aquí en este proyecto. Representantes de la República Federal de Alemania realizaron este día la verificación del avance del proyecto de mejoramiento de las calles que se ejecuta en Cantón, Tierra Blanca de Jiquilisco, Usulután, como parte de un canje de deuda con El Salvador. Esta es una visita para constatar lo que hemos ejecutado como obra dentro de ese financiamiento que hemos recibido. Este es el primer proyecto en ese programa y ahí iniciamos otro que se denomina La Tejera en otro municipio. Con este proyecto ejecutado con fondos alemanes y una contrapartida de medio millón de dólares por el gobierno local, se beneficiará a 474 familias, garantizando mejores vías de acceso y una serie de nuevos servicios. Estamos hablando de un proyecto integral que contempla introducción de agua potable, módulos sanitarios, fosas sépticas y 10 kilómetros de calle que están siendo mejorados, algunos con pavimento. El proyecto contempla además garantizar el estado jurídico de algunas propiedades, con lo que se espera facilitar a futuro la inversión en este sector. Como lo entendimos nosotros, es un asunto importante también que adentro del proyecto se hace una legalización de las tierras, que es un punto clave de nuestro punto de vista para inversiones en el futuro en este barrio. La visión del gobierno local es convertir lo que por año fue considerado como un asentamiento urbano precario, en un lugar que reúne las condiciones necesarias para dignificar a sus habitantes. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.